Científicos pudieron escanear el cerebro de los bebés dentro del útero de la madre y te lo contamos en este express. Gastando 15 millones de euros y años de investigación gracias a biotecnología de primera calidad, científicos pueden saber cómo se forman las conexiones neuronales en el cerebro de un bebé. Este proyecto denominado Developing Human Connection Project está siendo desarrollado por científicos británicos y recientemente publicaron las primeras imágenes que muestran paso a paso cómo se va desarrollando el cerebro de los bebés, independiente a su pequeño tamaño y con una proyección hecha en 3D. Para la realización de esto ya se han escaneado alrededor de 500 bebés dentro y fuera del útero materno y los científicos esperan examinar a otros mil durante los próximos años. Las imágenes comparan el desarrollo neuronal de bebés a los 7, 8 y 9 meses de vida. Uno de los objetivos de hacer este tipo de seguimientos es entender cómo emergen enfermedades como el autismo, la parálisis cerebral o el trastorno por déficit de atención. Así lo afirmó David Edwards, el investigador que lidera el estudio. Tecnología, innovación y más se publican todos los días en ohmygeek.net. Nos vemos en la próxima.